Te guste, mueve, mueve. Un, dos, tres, un pasito pa'lante, pa' arriba, cintura sola, ahí está. Tú se la llevó, el tiburón, el tiburón. Me sube la Billy Rubin. Ay, me sube la Billy Rubin. Me sube la mano pa' arriba, dale pa' abajo. Suavemente, besame. I let it be a Monica in my life. I let it be a Monica in my life. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche lor. No hay que llorar, que la vida es un carnaval. Quiero ser un pez, para tocar mi nariz en tu pecera. Mi niña bonita, mi dulce princesa. No sal, no sal, así vos se me matas. Soy de qué, a, de, 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 de tu pecera. Mayonesa, que ya me bote como haciendo mayonesa. Voy a reír, voy a bailar despacito. Hazle a tu cuerpo, alegría Macarena, que a ella le gusta la gasolina. Y ahora no se fue, quien un día me hizo llorar. Darling, darling, stand by me. Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, felices los cuadros. Hoy vamos a foy. Wuh, 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 wuh. Party rock is in the house with man. Ya estamos por la gozadera. Miami, pero no free boy. La mina, mina, eh, 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 vaca, vaca, eh, 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 eh. Bien, por el party. Bien, por el party.